... desde el inicio de julio, con el estudio de la primera epístola de San Pedro, y tocando ese enfoque de lámpara esa, mi pieza, tu palabra. Ya expliqué que la iglesia a la cual Pedro escribió la epístola, era una iglesia que iba como escapando de las aflicciones, de los amenazos del imperio romano. Y el Espíritu impida a Pedro para darle palabra, palabra poderosa, palabra fuerte, para alimentar el ánimo de los que iban en peregrinación. Esta tarde queremos estudiar capítulo 3, y invito a todos que hablan en el capítulo 3 de la primera carta de San Pedro, apóstol. Y hay algo que me llama la atención, por ejemplo, en esto de, que enseña el capítulo 3, y es con relación, por ejemplo, a lo que aquí el apóstol toca. Y creo que todos nosotros que leemos la Biblia conocemos ya este pasaje, que es este capítulo. Y es interesante, algunos tres aspectos aquí se declaran, y vamos a tratarlos juntos para aprender en esta tarde de lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Te rogamos, Padre, que no te das palabra, que al ser tú que hables. Nosotros no tenemos nada que enseñar si tú no nos das la palabra. Que seas tú el que enseñes, que seas tú el que hables, que seas tú el que te verificas, que seas tú el que toques los corazones de cada uno, que seas tú el que, conociendo el corazón, nos des la palabra que debemos recibir mientras caminamos en este mundo para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos. Amén. El capítulo 3, versículo número, voy a leer el versículo número, número 18, número 18. ¿Lo tienen todos? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Díganme conmigo, vivificado en espíritu. Vivificado en espíritu. Oh, vivo en el espíritu. Amén. Siéntense, hermanos, gloria a Dios. A ver. Hay, 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 hay algo que viene con el corazón, cuando leí el capítulo, leí varias veces y acerca de lo que aquí la postra te enseñaron. Nuestra vida espiritual tiene, tiene, tiene la, voy a decir, el fundamento para nuestra vida espiritual, el Jesucristo, y Él es vencedor. Él es victorioso. Y Él quiere que el creyente sea un creyente que, segundamente, en lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús es invencible. Su palabra es invencible. Su amor es invencible. Pero la iglesia, tiene que ser una iglesia que vive como invencible. Yo soy invencible. Él es invencible. Esta palabra tiene que ver con Jesús. No básicamente conmigo ni con usted. Sino que cuando yo pensé, soy invencible, pensé en Jesús. Que a Él nada lo pudo vencer, a mí lo podrá vencer. A mí nada podrá vencer su palabra. A mí nada podrá vencer su promesa. nada podrá vencer su amor o su fidelidad. Entonces, sobre eso es que el apóstol está trabajando con la iglesia y le enseña sobre el poder invencible que hay en Jesús y su palabra. Cuando nos sentimos atacado por diferentes circunstancias, recordemos que Jesús es invencible y que hubiera sido entendido por Él como la nueva criatura. Ahora, su poder trabaja en la nueva criatura que Él ha creado nosotros. Su poder no trabaja en mi mente. No. Hay personas que memorizan la Biblia. Hay personas que memorizan pasajes bíblicos y memorizan la historia de Jesús en el Carvalho. O qué bueno está eso. Pero mucho mejor si dejas que esa palabra venga a tu corazón haciendo las transformaciones que tiene que hacer. Y cuando vas a la transformación en tu corazón, tú te vuelves invencible. ¿Por qué? Si el poder habla en ti, la palabra de Dios, si el poder de tu corazón, de tu mente, de tus actitudes, o es el control de nuestra vida. Es ahí cuando la vida cristiana es exitosa y se vuelve invencible. Ahora, Pedro está hablando aquí de aspectos bien interesantes. Y yo tomé como ejemplo Hebreo capítulo número 11 para hacer una introducción. En Hebreo capítulo 11, versículo 13 al 16, léalo conmigo. Quiero que lo lea conmigo. Capítulo 11, versículo 13 al 16. Que lo tenga Hebreo, dígame, lo tengo. O diga, amén. Bien. Abreo capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, diga la fe, diga la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver o regresar. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. ¿Se goza por eso? Oye, déjenme decirles que es bien interesante para la iglesia de hoy. Aquí, este reciclo dice que ellos no estaban pensando, no estaban pensando en el pasado. No estaban pensando en Egipto. Estaban hablando acerca de cuando Israel fue sacado de Egipto. Pero la Biblia narra en este capítulo 11, versículo 16, dice, oiga 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver a regresar. Israel tuvo 40 años en el desierto. Estuvieron tiempo suficiente para regresar a Egipto de nuevo. Y algunos se quejaban que en Egipto había comida, había pensión. Sin embargo, anhelaban la promesa de Dios y avanzaban. 40 años, salvaban porque era de corazón duro. Egipto se aprendió. Israel se parece, o voy a decir, la iglesia se parece mucho a Israel en el desierto. Que no avanzamos. A nosotros no regresan al pasado. Cualquier actividad, cualquier cosa nos hace regresar y quedarnos como impresionados o, voy a decir, o voy a decir como cautivos por ciertas atracciones del pasado o que tiene el sistema mundano. Mucho poco ponemos también a la iglesia porque algo nos atrapa, algo que no nos da salud espiritual. Pero es porque no hemos puesto realmente en la mirada que en Cristo invencible y que ha prometido a nosotros una morada celestial, como que no tenemos razón puestos en lo eterno, en lo que es sublime, en lo que es dudadero. Israel dice aquí que si ellos hubieran estado pensando en aquellas tierras donde salieron, hubieran podido regresar, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Ellos tendrían que batallar con su propia carne, luchaban contra enemigos, luchaban con circunstancias, luchaban con el desierto, con el sol, con la soledad, luchaban con muchas cosas. Pero como que anhelaban algo diferente de donde venían. Y entonces dice aquí que Dios no se avergüenza de llamarlos, de llamarse Dios de ellos. A mí me llama la atención, y lo que yo puse aquí, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dice, me llama la atención porque Dios está honrado con aquellos que anhela lo que Él ha preparado para nosotros. Dios se honra con los que anhelamos estar en la morada que Él nos ha preparado. Dios, déjeme decirle, Dios no es honrado con aquellos que están únicamente amando a Dios porque me da una sanidad, porque me da una casa, porque me da salud a los hijos, porque me da un empleo. Muchos tenemos a Dios conceptado de esa manera, que es el que provee, pero no estamos como anhelando la promesa del más allá. Y entonces como que Dios no se siente honrado de ese pueblo que no anhela las promesas de Él. Pero para eso que anhelan las cosas eternas y anhelan vencer la carne y anhelan vencer la incustancia, Dios no se avergüenza, miren, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aleluya. ¿Cómo te sientes tú? Piensa en eso. Cuando estamos como queriendo regresar a las cosas que son bien atractivas de allá atrás, piensa cómo se siente Dios. No pienses en mí. Si no viene alguien, pues no es a mí que me estás deshonrando, sino que estás deshonrando a Dios. ¿Y cómo se siente Dios? Y aquellos que no anhelan su promesa, que no buscan su promesa. ¿Cómo se siente Dios? ¿Cómo Dios mira esas cosas? ¿Cómo Dios mira a esa persona, a ese pueblo? ¿Cómo lo veníamos? ¿Cómo se siente Dios? Dice que Él no es el regreso de llamarse a Dios de ellos. Bien, ¿por qué puse ese capítulo que vamos a, lo que os doy como introducción para lo que es el capítulo 3? Hay cosas que son bien sobresalientes y vamos a tratar del primer aspecto con eso. El primer aspecto de este capítulo 3 es una relación personal, versículo 1 al 17. Este es interesante. Hay una relación personal, no es colectiva, no es la abuelita que está clamando por los nietos y por la hija, los hijos, no es nada de eso. Es algo personal. Yo sé que yo oro por mis hijos, oro por mi nuena, por mi yerno, y oro por todos ustedes. Pero déjenme decirle algo, si tú no estás, aunque yo clam y ayune por ti 40 días, 40 noches, te quedas así. Dios no, Dios no se siente contento. Siento que es algo personal. Mi esposa podrá ayunar por mí y hacer oraciones largas por mí, pero si yo, si yo no estoy viendo al que es invencible que es Jesús, yo soy un cobarde, soy un hombre. Si yo no estoy contemplando al invencible que es Jesús, a la palabra invencible, la palabra que no va a prevencer nada, que es la palabra de Dios, que no la estoy guardando y buscando, nada podrá ayudarme. Entonces, es una relación personal que aquí en el capítulo 13 habla, en el versículo 1 al 17, lo primero que se mira es que debes tú de pelear tu batalla, pelea tu batalla. Eso es lo que dice en el capítulo 6, 12. Dice, pelea la batalla de la fe. Esa es una de las batallas mejores que pelear, porque lo que aquí peor señal, me tiene fe. Versículo 1, dice, así mismo vosotros las mujeres, estabas sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabras para la conducta de sus esposas. ¿Qué les parece? Versículo número 2, considerando vuestra conducta casca, o sea, pura, ínpera y respetuosa. Vuestro atavío no sea del externo, de peinado, de todo o de adorno, de oro o de vestidos rujosos. Sobre esto el versículo se ha predicado tanto, se ha enseñado tanto y se ha golpeado a tantas mujeres. Se le tiran dispara que por qué se visten así, qué por qué se visten allá, qué por qué se peinan esta manera. Pedro no está preocupado por el vestido que se pone en la mujer. Mucho menos en el Espíritu Santo. Pedro no está preocupado por cómo se peina la mujer. Pero lo que está enseñando es, oiga, que si la palabra de Cristo, de la palabra invencible, está en la mujer, esa mujer es invencible. ¿No? ¿Está en la mujer? Si esa palabra de Cristo, invencible, está en la mujer, esa mujer, oiga, aunque no hable todo el día de Cristo en su casa, ni con sus hijos, ni con su marido, pero tiene una conducta que es totalmente de acuerdo a lo que Dios ha establecido en el matrimonio. Esa mujer estará predicando de manera fuerte su marido. Los hijos serán totalmente enseñados por la conducta de esta madre, de esta madre esposa, porque ella estará sometida a la palabra poderosa que es invencible y ella se vuelve invencible. Ni el mal carácter del esposo, ni la impurencia externa sobre los hijos la podrán vencer. No puede dar a ella el mal carácter del esposo, ni las velas, ni el sueño, ni la impurencia externa sobre los hijos, porque ella tiene en su corazón la palabra invencible, el Cristo invencible. Amén. Ella está edificando su matrimonio. No se trata de por qué, cómo se vistió y por qué, que voy a poner bien sexy para que mi esposo me vea sexy. Sí está bien, si quieres para él ser sexy como quieras, pero eso únicamente lo va a alegrar un par de horas o un día. Pero lo que el pedo está hablando es de que tu cuidado sea el del corazón, un corazón que esté adornado con lo mejor, un corazón que esté adornado con la belleza celestial, que cuando ella habla de su esposo, el esposo lo que va a ver es que impumidas a una mujer que tiene belleza, belleza interior y lo que se ponga por afuera no importa si se puso el vestido de un dólar o se puso el vestido más lujoso y con el diseño más moderno, más antiguo, lo que él va a ver es una belleza en su esposa, ¿ya? Porque es lo de adentro que está huyendo por ella cuando lo mira, cuando le habla, cuando le contesta, cuando está cerca de él, lejos de él, hay una fragancia, necesitario fragancia de la, que se llama de las mujeres, las hermanas ni nada, la reunión, las hermanas han entendido que es fragancia. Pero no hay que tener otra fragancia, hay otra fragancia que usan el perfume, ¿sabes? Cuando uno compra un perfume, no es la marca, la marca a veces no representa la fragancia que tú quieres, pero la fragancia, y se puso esa fragancia saludable, no importa si es francesa o es salvadoreña o peruana o que es asiática, lo que importa es que la fragancia te conquista, te atrae. Jesús de Nazaret, decían, pero este de Nazaret nunca se levantó profeta, nunca se levantó de Nazaret alguien que fuera académico, pero la fragancia de Jesús conquistaba los corazones, su fragancia conquistaba la vida, la viuda, la vida de los enfermos, la vida de los que estaban oprimidos, la vida de los que estaban obligidos, estaba conquistando porque su fragancia llegaba por los poros, y llegaba al corazón, llegaba a los oídos, y convertía a la persona, los mismos que estaban oprimidos, eran transformados, porque su fragancia es vida, aleluya, su fragancia es vida. Y eso es lo que Pedro aquí está enseñando. No se trata, por ejemplo, como diría, del ropaje. Hay lugares donde se predica tanto sobre el ropaje, que tiene la joya, que por qué el peinado, que el pantalón de la mujer, se ha ofendido tanto al sector femenino, y se ha enseñado muy poco acerca de los valores espirituales. Ahora, Pedro está tan, tan, voy a decir, ocupado, ayudando a una iglesia que iba peregrina, siendo seguida por la espada del faraón, digo, perdón, del imperio romano. Estaba Pedro orientando a una iglesia que necesitaba tener confianza en la palabra de Dios. Pedro está diciendo, tú eres invencible, tú podrás vencer cualquier circunstancia, podrás vencer hambre, evocerbilidad, percarce, persecución, podrás vencer cualquier tortura, porque la palabra que te ha enseñado es invencible, y tú serás invencible, aleluya. ¿Cuántos aménes, aleluya? ¿Cuántos aménes? Díganme si lo queremos. Díganme, por favor, díganme, déjala, díganme. O no diga nada, pero créanlo. Es que, ¿saben la cosa, hermanos? La iglesia de hoy necesita, necesita, necesita tener la mente vinculada, el corazón bien abierto para recibir lo que Jesús quiere conozcarnos. ¿Ya? Versículo número 4, habla acerca del vestido del derecho. El 3 dice, a que había no ser el externo de los que han peinado tantosos, de adornos, de gorro, de vestido lujoso, sino el interno del corazón, el incognitivo de ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo a diez santas mujeres que esperaban en Dios, que estaban sujetas a su marido. Como Sara obedecía a Abraham, llamando al Señor, de la cual vosotras habéis venido a seis hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Yo no sé si las hermanas, esposas, han considerado la vida de Sara. Sara era una mujer ya anciana, pero no tenía hijos. La Biblia dice que Sara ya no tenía, lo que dice, dice, la costumbre de la mujer, ya no tenía aquellos periodos mensuales que las mujeres tienen por naturaleza. Entonces, quiere decir que Sara era una mujer que no podía humanamente tener hijos. Sin embargo, dice aquí que Sara se sometía a su esposo y esperando algo, algo iba a suceder en la vida de ellos. Y ella amaba a su esposo, sujetaba a su esposo. Y aquí su nombre aparece diciendo aquí, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Yo no sé si la esposa le llaman mi Señor, pero no tiene que decirle mi Señor, sino que tiene que ser algo que reconozcan, que el que está a su lado es el esposo y que se tendemos de sentirnos amados por ella. Y que su conducta no va a conquistar todavía más. Eso es lo que Pedro está hablando. ¿Saben por qué? Porque cuando la palabra de Cristo que muere de tu corazón, amada hermana, esta palabra es invencible. Tú eres invencible. Mire, esto tiene que ver con innovar, con transformar en las relaciones matrimoniales. Tiene que ver con hacer transformaciones en la vida de matrimonio. Tiene que ver con hacer transformaciones en la vida de la nueva generación. Oiga, que lindo se vería que en esta pared, nadie sentado, todos los que somos parejas aquí esta tarde, oiga, estemos influenciando a la sociedad de jóvenes, a la nueva generación, donde la jovencita y jovencitos, tomando el modelo de matrimonio de una pareja que está aquí, o de todos los que estamos aquí, digan, de veras yo me casaría porque veo, veo en la iglesia la restauración de la vida de matrimonio. Veo cómo las esposas son tan ejemplo y conquistan al esposo que no conoce a Jesús, lo conquistan no comparado, simplemente con su conducta, lo traen a Jesús y son hombres serviciales, dinámicos, hombres amorosos, hombres transformados. Eso es lo que Cristo quiere y lo que Pedro estaba hablando a la iglesia del tiempo pasado, como nos habla hoy. A mí no me parece. Entonces, ¿cómo tú consideras la vida de esa? Tremendamente difícil, pero ella influenciaba a su esposo, la amaba a su esposo, eso se le tía a él. Dice aquí, verso 8, dice, en el verso 7, en el verso 7, ya. Ahora, pero cuando yo dije a lo que dice Timoteo, es interesante, porque Timoteo habla de pelear la batalla. Hebreos osa de equipar también, dice que ellos pelearon batallas. Es algo personal, de pelear batallas personales. Eso es lo que se mete a la sfera de cómo se debe defender al esposo. No, es la tarea de la esposa. Eso es que se quiere meterle la mamá del esposo a dar instrucciones cómo va a manejar la esposa en la casa. No, eso no. Es que tiene que ser una batalla personal. Es como aquí en el versículo 7, vosotros maridos, igualmente. Es una responsabilidad personal. Vosotros maridos, vosotros maridos. ¿Dónde están los maridos? No han venido. ¿Los esposos, pues? ¿Aquí están los hombres? Ah, bueno. Aleluya. Dice, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Vaso frágil. El vaso es frágil. El vaso se mancha un poco. Cuando me pongo a lavar los vasos en la casa, también ayudo en la casa. Sí, es cierto. Y me lo quedo abierto y digo, está manchado. Algo lo machó y por más que le echemos algo, no sale. Porque el vidrio es frágil. Se mancha. Y cuando leo los pasajes, viene a mi mente, bueno, y se dice en la Biblia que la mujer vaso frágil. Quiere decir que con detalles mínimos se ofende. Y el hombre es muy macho. El hombre no ha entendido lo que tiene a su lado. No hemos conocido lo que tenemos al lado. Dañamos. Somos duros para tratar a la esposa. ¿Qué me dije que tal cosa? Y me dijo, no, no fuiste. Como que ella es la esclava que tenemos. No sé si compraste a la esclava, pero no tenés a la esclava. Una esposa nos dio el Señor. Y dice aquí que hay que tratarla como vaso frágil. Y luego que esos sensibles se pueden ayudar de ni modo. No pueden pelear porque el hombre le saca el músculo y levanta tapés a sus esquillas y le hace con el músculo que lo vea, que está en el esfuerzo. La pobre lo que es por bajar la cara porque dice, no, aquel. Es una cosa muy humillante. Y la palabra yo estoy en contra de eso. Lo que él dice es que hay una responsabilidad, es una relación personal que yo tengo con Dios, que me debe dar victoria adentro, dominio propio en mi carácter, dominio propio en mí. ¿Qué? Machismo voy a decir la palabra. Que yo tenga dominio propio, humillar mi vida natural para entender a Jesús y para entender que tengo una pareja y pelear mi batalla personal. En Hebreos 11, 24, dice que ellos pelearon batallas. Por eso que en Hebreos 11 está la lista de héroes de la fe, héroes que pelearon batallas personales para ser hombres, ¿qué? exitosos, mujeres de exitosos. Entonces, la Biblia habla, por ejemplo, en el Romano 11, 23, que lo que no es de fe es pecado. Porque es de esperar que Dios va a recompensar todo el esfuerzo, ¿verdad? Y va a recompensar todo el esfuerzo. Y va a recompensar tu paciencia. Y yo sé que tenemos luchas a veces para tener dominio, para, en fin, control de nuestro ego, nuestro orgullo. Y a veces los dientes de acá se los rompemos porque como que nos hace sentir mal cuando la pareja hace algo que no está bien, cuando habla o piensa y sale a flote algo que no está bien, ya sea de la esposa o del esposo, nuestro indio se los sale y a veces la cara se los transforma. Pero peleemos la batalla personal porque Jesús la peleó y la ganó. Y si yo quiero, y si yo anhelo la patria celestial, si yo anhelo esa morada eterna, tengo que pelear mi batalla, tengo que vencer mi naturaleza, vencer mi defecto, vencer todo lo que tengo adentro y ver a mi esposa como va a sufrir y amarla y ayudarla a que ella supere la majestad. Y tengo que ser ejemplo para ayudarla y enseñarla, no con palabras, sino con mi propia conducta. Aquí el apóstol está llevando a la iglesia a una comprensión. No se trata solamente de que toda la familia trabaja. Mi hermano, la iglesia en la tierra necesita entender el plan de Dios, el plan de por qué Jesús llegó al trabajo. Entender por qué Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Entender lo que Jesús dijo, nadie pone, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él dijo que seríamos sus amigos y guardamos su palabra, su mandamiento. Oye, el mensaje del Evangelio es un mensaje que es como una escuela donde somos metidos a aprender. Jesús es el maestro y tiene una enseñanza tan gloriosa, pero con ejemplo. Oiga una cosa, pensemos en Jesús. Para que yo me pueda, oiga, para que yo me pueda tomar, o para tomar estos mensajes que estoy compartiendo, lo primero que hago es que me quedo sentado, que estamos cerrados. Y le digo, Señor, quiero verte, quiero verte a ti moviéndote en medio de una sociedad romana, mezclada con judíos, mezclada con romano, mezclada con griegos y con tanta cultura, y tú caminando en medio de ellos, y donde tú caminabas mirabas que estaban robando, mirabas que peleaban, mirabas que se ofendían, mirabas tanta cosa deformada, pero tú lo soportaste. Entonces, judíos es tan serio, tan rector, sin pecar, sin ofender a nadie, y te ofendían, pero tú tenías paciencia. Ahora, quiero entenderte, quiero comprenderte. ¿No le parece? ¿A quién más usted va a ver para tomar ejemplos de eso, para que sea su barranco de vida espiritual? No puede tomar a su abuelita, porque su abuelita también falló. Mi abuela era muy cristiana y también mi abuelita, era muy cristiana, pero fallado. No puedo poner a nadie más como ejemplo, sino como dice Hebreos, Hebreos 12, fue los dos de Jesús, ¿a mí que no? Ese debe ser mi parámetro para poder pelear la batalla y volver invencible. Oiga, si yo me apoyo en una palabra invencible, yo soy invencible, no importa esta carne, la puedo ver, porque el espíritu es invencible, porque lo alimenta, lo alimenta el Espíritu Santo, aleluya. Amén. No sé si está complaciendo, pero quisiera que lo comprendiera. Pero aquí dice que los hombres tenemos que tratar a la mujer como vaso más frágil. Luego, dice aquí, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como heredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, cuando el hombre no está con la esposa en una armonía, en el libro de la Palabra de Dios, no ores, porque de todos modos, que oremos. La oración la ha escuchado. Salud. Entonces, aquí, hermanos, no vayamos a orar porque, aunque estemos orando, puede gastar los tiempos, porque no volverte a la esposa y acariciarles, pedir perdón y pedir perdón a esa hora, para que tu oración sea escuchada, porque perdemos el tiempo. Aquí dice él, pero para que tu oración no sea estorbada. ¿Y sabe por qué? Porque vamos a hablar bien de un prójimo. Si lo aprende a ella, ni aunque cante como Rizeñor, el escápico no llega a la rata. Yo no lo voy a ponerse de acuerdo, no lo tengo que entender. Que yo anhelo una patria mejor, yo anhelo una vida mejor. Entonces, Dios dice, no me avergüenzo de ayudarte, hijo, de ser tu Dios, porque tú te humillas. El que se humilla, Dios ve exacto, haz la lucha. Esa es la humillación. Luego, el versículo 9 dice, el 8, finalmente ser todo el mismo sentir, ahora todos, no solamente el patrimonio, toda la familia, toda la sociedad. Versículo 9, no es volviendo mal por mal, aleluya. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Ah, que refrenda la lengua, que le defenga. Que está lengua, no es ligera para hablar, ofende mucho, habla mal, es una, es una, un órgano que siente grandes fogatas, grandes incendios. Provoca destrucción, provoca separación, ofensa, pero ofensa. Versículo 11, aparte del mal y ya haga el bien, busque la paz y sígala. Dice, porque los otros señores están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Dice, porque los otros señores están contra aquellos que hacen el mal. Miren, hermano, todo eso tiene que ver con la fe, todo tiene que ver con la fe, que me sostiene, la fe en la que me puede ayudar para que yo pueda esperar, para que sepa esperar, para que ame a quien me ofende, para que refrene mi lengua, para que me detenga a la malas acción. Es la fe. Eso es lo que el capítulo 11 dice Hebreo. Que supieron, supieron buscar a Dios para que les diera la facultad de ser invencibles. Fueron triunfador. Ahora, en versículo 13, hasta el 17, habla acerca de una vida piadosa. Una vida piadosa. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros se le dicen bien? Es sencillo. Yo no le pego a la policía porque no le digo nada a la justicia. Yo no voy a tenerle miedo a aquel porque nunca le he ofendido. No tengo que me peguen porque nunca le he pegado a nadie. No le he probado nunca a nadie. No tengo que me acusen. Eso es lo que quiero enseñar. El camino y no tengan. Aunque haya destrucción, no caerá a ustedes. Vayan, avancen en la fe. Sigan creyendo porque no llegará a ustedes el mal. Porque no les va a hacer mal si ustedes hacen el bien. Versículo 14. Más bien, si alguno cosa padeceis por causa de la justicia, que le aventurado soy. Quiere decir que si por amar a otro yo te oye, pues no hay problema. Versículo 15. Si no santificaba a Dios el Señor en vuestro corazón. Aleluya. ¿Amen? Y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre. Y reverencia de todo el que os demanda razón de la esperanza de que hay en vosotros. Amén. Teniendo buena conciencia para que, oh, en lo que murmuran de vosotros como las maldiciones, sean renunciados los que caminan y que alumnian vuestra buena conducta en Dios. Porque mejor es que padezcan haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hay una, porque la vida de la iglesia primitiva, no sé si ahora será así. Pero al menos no he sabido que algunos sufran por ser cristianos. Tal vez algunos de algún tipo de lucha, pero de sufrir como al principio, tal vez no, por la vida política de Roma. Pero aquí dice Pedro, lo que mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bien. Versículo 18 en adelante habla acerca de ese fundamento que te hace a ti ser invencible. Versículo 18 a 22. Lo que te hace ser invencible, Jesús me hizo conquistador. Bien. Cuando hablan de ese mismo conquistador, puedo mirar, por ejemplo, lo que Cristo ya hizo por mí. Por lo que Pedro les habla a la iglesia, de que sea una iglesia invencible. De que pueden hacer ellos ayudar, pueden pentecir, pueden vivir matrimonio restaurado, pueden vivir como jóvenes, con una esperanza, pueden vivir como sociedad que da ejemplo bueno, pero que pueden ellos como santificarse, porque la base que Pedro les pone es lo que Cristo hizo en la cruz. Versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerta en la carne, pero vivificado en el espíritu. Diga, vivificado en el espíritu. Eso es lo que, eso es lo que, lo que, lo que sucede. Dime la palabra. ¿Qué significa para usted eso que aquí estamos leyendo? Muerta en la carne, pero vivificado en el espíritu. Eso es como, 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 como decir un muerto que habla, ¿ya? ¿Y usted ha visto un muerto que habla? No. Pero lo que aquí está Pedro diciendo es que, que yo puedo morir a mi naturaleza. Y puedo, yo tengo que hacer morir mi naturaleza a los deseos. En el mismo interior hablábamos en un aspecto que es lo que, acerca del versículo 2, versículo 11, capítulo 2, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro no dice que los deseos carnales se van a ir de ti. No, no se van. Entonces, nosotros decíamos cosas muy humanas. Decíamos a veces cosas que no son pecados, y a veces decíamos cosas que no son pecados, cosas que son pecaminosas, o se convertirán en pecado en tu vida. Pero lo que Pedro está aquí diciendo es de que, es de que, podemos tener dominio propio en esta naturaleza, y podemos nosotros honrar al Señor y ser invencibles. Cuando yo le doy alimento a mi espíritu, oyendo la palabra de Dios y aguardando en el corazón, mi espíritu se fortalece, mi espíritu se alimenta. Y no importa la influencia que tenga de fuera para adentro, la voy a poder resistir, porque mi vida espiritual está fortalecida. Yo soy invencible. Aunque mi propia carne es mi enemiga, la puedo vencer, cuando te entiendes de cero, cuando codicia, algo, yo puedo reprender. Muchas veces no reprendemos, no es porque no podamos, sino porque no queremos. Y caemos, nos volvemos en un problema de pecado, un error, porque queremos, no porque no podamos reprender. Jesús ya lo hizo todo, dice aquí, versículo 19, en él, en el cual también fue y predicó a los espíritus e intercelaron. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noem, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por el agua. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Déjenme decir una cosa, de que Jesús, lo que hizo en la cruz, ha sido perfecto. Voy a regresar un poquito al artículo 18. Él padeció una sola vez por mi pecado, el justo y por los injustos. A mí me alcanzó su justicia. A mí me alcanzó su gracia. Él trabajó con usted y él engendró en usted una nueva criatura. Ahora, Jesús hizo una obra tan perfecta que dice aquí que él predicó, descendió. No, versículo 20. Dice, los que en otro tiempo les obedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noem. Es bien interesante. Se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Ese arca le presentaba a Jesús. Jesús, los que entraron en el arca, habían entrado al perdón. Pero no se les fue revelado todavía ese perdón como a nosotros. Pero Jesús siente ante la misma profundidad y le va a predicar. Ya se dio el momento de la justicia. Ahora vénganse conmigo. Y él, cuando se levanta de la tumba, nos lleva al paraíso. Aleluya. Una obra tan perfecta. Oiga, el que cree en Jesús, no importa cuántos años pasen. No importa qué siglos pasen. Eso es lo que aquí Pedro dice. Oiga, no importa qué tiempo pase. No te importa lo que tú creas o te digan o te amenacen. Continúa creyendo, continúa avanzando. Continúa creyendo, sigue creyendo. Porque la palabra es vida y es invencible. Y no importa los años que sucedan, si en Jesús fuiste la confianza y obedeciste a Dios, esa palabra va a ser invencible y tú estarás en el reino concreto. Eso lo sale de Dios. Miren, hermano, en la vida que viví, muchas veces nos sentimos como desesperados. ¿Sí o no? No desesperados. Ninguna cosa que la bote de que... Tanto acontecimiento que sucede en el mundo, vieron las muertes, pestes, de amenazas, de enfermedades, de problemas de matrimonio, que uno no cree que se van a romper, de repente se rompieron, y aún hasta en la vida los cristianos no han hecho de la palabra de Dios la palabra invencible, no que únicamente la guardaron en la cabeza, pero nunca bajaron. Gracias. 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 Gracias.